¿Qué pasa artesanías? Tito y yo los micros y bienvenidos a Artesanía Manual. Buah, que de tiempo hace que no decía eso... Pues sí, artesanía, después de un montón de tiempo, cuatro meses y pico, lo estoy viendo ahora mismo, seguramente cuando se suba el vídeo cinco meses, desde la lámpara, pues voy a volver a subir algo de artesanía. Básicamente es agosto, tengo tiempo, tengo dinero y tengo ganas, así que voy a hacer algo. Esta vez se me ha ocurrido, ya que nunca lo había hecho, lo que voy a hacer hoy nunca lo he hecho. Ha sido una ocurrencia mía de como salga mal, me muero. Voy a hacer la máscara que tiene Sora en Halloween Town, ¿vale? Con el traje de Halloween, de Kingdom Hearts. La voy a hacer en un tablón de madera de densidad media, que lo tengo aquí. Este tablón lo que he hecho es cogerlo con un grosor bastante ancho, porque lo que voy a hacer es no trabajar como siempre he trabajado. Bueno, vosotros, los que lleváis mucho tiempo aquí, habéis visto mis vídeos de artesanía y sabréis que yo trabajo con tablones, digamos tablones finitos en los que los voy solapando uno con otro y poco a poco dándole forma. Pues esta vez lo que voy a hacer es cortar la máscara entera, que la tengo por aquí, en este tablón y la voy a tallar en una sola pieza. No voy a utilizar ninguna pieza extra y la máscara va a ser solo una sola pieza. Repito, es algo que nunca he hecho, no tengo ni idea de cómo va a salir, espero que bien. Pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, el boceto entre comillas lo tengo aquí, entre comillas, porque básicamente va a tener este tamaño. Quiero hacerlo así de grande, no porque yo no me lo voy a poner, básicamente es como mi cabeza, imaginaos yo con esto. Lo que quiero hacer es ponerlo, dejarle la parte de atrás lisa, no voy a tocar la parte de atrás, para poder ponerle una cinta de doble cara y pues aquí, ¿vale? Por deciros un sitio, básicamente porque es el que acabo de ver por la cámara que está libre. Total, que voy a tallar la máscara en una sola pieza. Es que estos tablones son varetitos, me gustan 3 euros y pico. Este tablón, por ejemplo, cuesta 3,70 creo que valía. Si me equivoco, pues oye, puedo volver a repetirlo, ¿sabes? Tengo sitio para volver a intentarlo. Como siempre, el material comprado en Leroy Merlin, que todavía no me están promocionando ni nada, yo lo dejo ahí, ¿vale? Y me he comprado el spray de Colors, la marca Colors, porque generalmente no suelo comprar los sprays de marca, ¿vale? Generalmente compro sprays en el chino, pero me he dado cuenta que es muy distinto. Estos secan 3 veces más rápido, los sprays del chino también, ¿vale? Secan rápido. Pero el acabado de esto es tremendo. Además, es que vi el color y dije, este. Y he llegado a mi casa, lo he probado y he dicho, es que el color queda mejor incluso. Es increíble, es igual, igual, igual que la máscara. Así que el spray que he pillado. Y me he comprado un par de botecitos de pintura satinada, negro y verde, para los detallitos, digamos. Cuando tengo que utilizar poco color en ciertas zonas, sobre todo en las zonas de detalle, me gusta utilizar tarritos pequeñitos satinados con pincel. Porque, no sé, me da la impresión como que el acabado queda mejor que simplemente enmascarando la zona y dándole con el spray. Eso lo hago con superficies muy grandes y que son muy trabajosas de hacerla con pincel. Cuando son detallitos, por ejemplo, aquí básicamente es pintarle los ojos de negro y la boca. Y luego aquí la escupila, como quien dice, en verde. Entonces eso lo voy a hacer con pincel. Y el resto, pues, a lijar y tallar. Repito, nunca lo he hecho. Va a ser la primera vez que haga este tipo de trabajo. Pero yo creo que os voy a quedar una cosa muy chula. Así que nada, os voy a dejar con lo que sea que vaya a hacer. Que ahora mismo no sé lo que he hecho. Pero espero que tenga. ¡Gracias! 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 Me he puesto lo que viene siendo puerquísimo. O sea... O sea... ¡Por favor! ¡Dios! ¡Los zapatos que los acabamos de limpiar! ¡Mira! ¡Gracias! 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 Mira cómo brilla. Bueno, sí, sé cómo me las arreglo porque le he echado barniz al final, pero mira cómo brilla. Me encanta. La mayor parte del trabajo ha sido el lijar, porque qué picha de lijar, horas y horas y horas lijando. Y sobre todo arreglar el tema de la pintura, los bordecitos que se había salido la pintura negra por la boca y eso. Eso ha sido lo más trabajoso, pero el resultado ya lo estáis viendo que es espectacular. Bueno, vamos, primera vez que talló algo y es una sola pieza. Es que todavía no me lo creo que sea solamente una pieza. Y nada, time to colgarlo, ¿no? Yo dije que lo iba a colgar aquí. Bueno, nada, cinta de doble cara transparente. Transparente porque la blanca se queda pegada de una manera asquerosísima. Se te queda pegada y además es que mancha, mancha una barbaridad. Cuando quieres quitar algo es horrible la cinta blanca de doble cara. Además, la transparente me encanta porque sujeta muy bien, pero es muy fácil de quitar luego y no deja mancha ninguna. A ver. Espectaculares. Por cierto, ahí tengo el altar que habréis visto en la miniatura y tal. Tengo un altar ahí con mis Funkos y mis Amiibos. En fin, este ha sido el resultado. Espero que os haya gustado tanto por lo menos como a mí porque es que es precioso. O sea, lo veo desde aquí, ¿eh? ¡Wow! Si es tu primera vez viendo un vídeo mío de artesanía, que sepas que tengo más, ¿vale? Tengo cuadros relieves, tengo lámparas, tengo muchísimas cositas y las podéis ver en la lista de reproducción correspondiente. Os lo voy a dejar en la descripción por si le queréis echar un vistacito. Pero por hoy me despido. Artesanía después de cinco meses, después de la lámpara gamer, que fue también espectacular. Pero bueno, intentaré ir trayendo poquito a poco cositas así de artesanía de nuevo. Lo que pasa es que tardo bastante en hacer las cosas porque esto lleva su curro y en fin. Pero nada, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!